¿Qué es lo que se ha propuesto a nivel estatal de lucha contra las listas de espera? Estamos aquí en una concentración enmarcada dentro de la campaña que se ha propuesto a nivel estatal de lucha contra las listas de espera. Consideramos que es inadmisible la situación a la que estamos llegando, todo debido a los recortes a los que hemos llegado por las administraciones públicas, en la que solo en la comunidad autónoma tenemos más de 7.500 millones de euros de pérdida en el presupuesto y 4.500 trabajadores sanitarios los que tenemos menos de plantilla. Por lo tanto, es lógico y normal que hayamos llegado al colapso que tenemos dentro de las listas de espera. Así que animamos a toda la población a que se sume a cualquier iniciativa que se proponga en defensa de la sanidad pública. Desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada, os animamos a todas y a todos a que participéis el 28 de febrero en la manifestación de las marchas de la dignidad por una sanidad pública universal y de calidad.